Ahora se redobla la apuesta, hoy la nueva Eca Sport está pensada para todos los segmentos, hoy es un auto joven, porque ahora lo vamos a ver, es un auto realmente con una línea de diseño que lo hace un auto muy joven, que lo hace un auto para la juventud, a su vez es un auto familiar, muy versátil, con muchísima comodidad interior, con muchísimos espacios portobjetos para quien necesita llevar cosas, familia, chicos, y está apuntado para la ciudad, para la ruta, es realmente un vehículo urbano, un vehículo de ruta, realmente está muy bien pensado, y ahora esta nueva versión con un altísimo nivel de equipamiento desde su entrada de gama. Bueno, de equipamiento arrancamos desde la entrada de gama, que es la versión SE, perdón, la versión S, desde la entrada de gama con vehículo equipado con ABS, con doble airbag, con el sistema SYNC de control por voz de los mandos de audio, llegando hasta lo que es la versión Titanium, que es la tope de gama, que está equipada con control de estabilidad, control de tracción, climatizador digital, sensores de estacionamiento, sensores de lluvia, sensor crepuscular, arranca sin llave, como arrancan los vehículos de alta gama, como Mondeo, como Kuga, el botón Ford Power, con la llave en el bolsillo, llegás hasta el auto, reconoces la llave, y tocando un botón, sin necesidad de usar la llave, accedes al vehículo. Realmente la versión Titanium hace, bueno, digamos, ha traído el equipamiento de la alta gama al segmento de la EcoSport. Yo creo que EcoSport va a competir con muchos segmentos. Yo creo que va a competir con nosotros mismos en algún caso, nos va a robar algún cliente de fiesta, nos va a robar algún cliente de Focus. Pero bueno, la competencia externa que tenemos, quien ha apostado a este segmento es Renault Duster, y creo que lo que ha apostado Ford en este lanzamiento es justamente a superar por lejos a sus competidores, y creo que está en condiciones de lograrse. Gracias por ver el video.